¿Pero qué pasa pequeño Timmy y qué me cuentas de Dragon Ball Netsu? ¿Cómo? ¿Que se siga actualizando y que se siga trabajando para su salida? ¡Eso es increíble! ¡Comencemos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran gente? Yo contento porque uno de los juegos que yo espero que salgan para este 2022 pues me entero que aún se sigue progresando porque yo pensaba que el juego ya se había cancelado porque por ahí me dijeron Daniel que cancelaron Dragon Ball Netsu y yo ¿Pero cómo que se canceló? Déjame investigar y me encuentro con lo que les voy a enseñar a continuación Pero antes muchísimas gracias y le mando un saludo especial a las personas que compraron mi objeto mi cabeza del perrito del te quiero mucho En el video pasado olvidé celular así que les pido disculpas pero por aquí van a estar apareciendo y un saludo a Franco YouTube, a Franco YT Una de las primeras cosas que llegaron en esas pequeñas cosas que mostraron que ya le metieron en el juego es que vamos a ver nuestro personaje en primera persona Esto va a ser completamente opcional porque si no gente sería un poquito molesto En primera persona me refiero que técnicamente tú vas a estar interactuando con el ambiente es decir que si tú lanzas un ataque obviamente vas a ver cómo lo lanza tu mano Si tú estás agarrándote al golpe con una persona obviamente vas a ver cómo te agarras al golpe con la persona Y eso está bastante bien porque hay ataques que entienden o hay combos en los cuales te van a mandar a medio mapa con un solo golpe Si tú pierdes el choque de combates o de energía Así que mucho ojo con eso Después de ahí también nos comparten algunas imágenes de lo que viene siendo Nuestro personaje en fase 3 Aquí lo representan mucho con personajes de Dragon Ball En este caso aquí está Goku Por aquí podemos ver a Gohan del futuro aparentemente En Super Saiyan Pero miren alrededor Está lloviendo Si lloven en el juego va a ser una completa locura Pero sí, va a llover en el juego Ya que por aquí gente vamos a observar esto Aquí nos muestran a nuestro personaje de nuevo en Super Saiyan 3 Por aquí reproduzco el video Pero quiero que presten atención a los detalles Porque hay muchísimos Una, estamos muertos Bueno, no, no, no estamos En el juego estamos muertos Otra, podemos ver cómo la energía del aura es muy agresiva Y cómo el aura es muy calmada Con energía de aura agresiva me refiero a los rayitos Gente, que cuidado, eh Cuidado con tocarlos Y otra, es que el mechón del pelo del Super Saiyan 3 Se está moviendo como Como si realmente estuviera lanzando energía con el cuerpo Es decir, aire con el cuerpo Y además Atrás podemos ver que está nevando Y con eso comprobamos que sí va a poder llover en el juego Y que técnicamente va a matar nuestras computadoras Y sí, técnicamente las va a matar Es un juego muy demandante Pero antes un pequeño aviso gente Y es que el juego se encuentra actualmente en privado Y solamente lo abren de vez en cuando Para que la comunidad pueda encontrar errores Que los desarrolladores no Por ese lado también podemos observar Cómo en este caso el personaje de la fase 3 Tiene unas animaciones del pelo Como si realmente el aire lo afectara Es decir, que si tú tienes un pelo bastante largo Y empiezas a correr Obviamente el aire afecta a tu pelo Pero en este caso estás descendiendo A no ser que puedas volar O te lances de un paracaídas Con el cuerpo Si tuvieras pelo largo O te pones peluca Vas a ver cómo el pelo se va para arriba A contra de la gravedad Y aquí sí se puede notar Pero bueno Por ese lado también podemos ver Cómo Hace rato les dije que la obra del Super Saiyan 3 Estaba muy calmada Porque aquí podemos ver Cómo se carga energía Y no es de una forma Muy agradable Es una forma que Tú dices ¿Sabes qué brother? Si tú te vienes conmigo A dar un combate Yo te voy a mandar Con Kayosama Y en efecto Puedes mandarte con Kayosama Tendremos vidas O podremos morirnos Como el Drago Musita Final Star Bien Hemos terminado con las cosas Que nos mostraron De que le metieron en el juego En pocas palabras Lo actualizaron O sí Digamos que Digamos que Digamos que lo actualizaron Para pasar a un video Que pasaron hace como unos 5 meses De un Por así decirlo Un prototipo del combate Que puede llegar a tener este juego Aquí podemos ver a Gogeta y Bellito Peleándose a golpes gente Mientras vemos un pequeño sistema De atrapar botones O presionar teclas En el momento indicado Muy parecido a FNF Bueno No sé cómo esto afecte Al tema de la primera persona Con eso me refiero Que te pueden lanzar A mitad del mapa ¡Bum! Que si te lanzan A lo mejor tú puedes ver Cómo te están lanzando Así que pues bueno Eso lo vamos a dejar ahí Ya que algunas cosas Sí le van a meter Y algunas cosas Que mencioné en videos pasados Posiblemente ya no existan Y pues bueno Por ahí terminamos Con las cosas Que pues metieron O que supuestamente Van a meter al juego Para ahora pasar A darles un pequeño resumen Para la gente Que no conozca Qué es este juego Te voy a resumir Todo esto en 4 minutos El juego gente Va a ser un juego de Dragon Ball Muy aparentemente De mundo abierto Ya que por ahí También vi que va a haber Como tipo voces O no sé si sea Broly Boss No estoy muy seguro Pero va a ser un mundo Bastante opcional Ya que vas a poder elegir Entre razas Por las que van a estar Apareciendo aquí Atrás mío No sé cuántas son exactamente Pero está la Namekiana Está los Guerreros del Frío Obviamente los Saiyajin La raza de Majin Buu Entre otras Y cada raza Tiene sus características En este caso Los Saiyajines Pues se pueden transformar En sus transformaciones 1, 2, 3, 4, 5 Bueno 5 no Las dioses Etcétera Pero Los Namekianos Mucho con los Namekianos Posiblemente tú te esperes Que se puedan estirar O que tengan una mejor audición O que posiblemente No tengan transformaciones Tal vez no la tengan Pero pueden crecer de tamaño Dime ¿Qué juego has visto Más allá de Dragon Ball Neches que los Namekianos crezcan? Que no sea de Roblox Bueno Esto es una cosa Bastante Bastante piola Además de que En la anterior ocasión Que abrió en el juego Probablemente como por un día Aproximadamente Nos dejaron probar Las fusiones Entre jugadores No me fusioné Con Namekianos Lo cual fue muy triste Ya que me hubiera gustado Ver como la fusión Entre un Namekiano Y un Saiyajin Creo que En pocas palabras Cambia el color de piel No recuerdo exactamente Para no mentirte Simplemente creo que Cambia el color de piel Y el pelo Aproximadamente Bueno Dejémoslo así Otra cosa Este juego Presta mucha atención A los detalles Tanto en los ojos Tanto en el Pasto En la animación Del pasto Las ciudades Técnicamente Todo 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 Está hecho A muy Pero muy Con todo detalle Con toda la paciencia Del mundo Y por esa razón El juego Se ha alargado Bastante Además De que tiene Un estilo de lucha Un tanto particular Ya que Si bien Esto no es una novedad Ya otros juegos Lo hacen Y es que Aquí también podemos Tocar ataques de energía Como lo estás viendo Por aquí en pantalla Aquí estoy Está el Metalizzer Y estoy yo Lanzándonos Creo que un Kamehameha Funciona mejor Con ataques de energía Constante Aquí tenemos que presionar No sé Alguna tecla No recuerdo si era la Z Ahora la F Pero tenemos que presionarlo Duramos aproximadamente Como 3-4 minutos Y al final Creo que empatamos No estoy muy seguro Pero empatamos También Otra cosa Como lo mencionaba Los detalles Si tú lanzas un ataque de energía También puedes chocarlo Por ejemplo Una Genkirama Tal vez Y destruyes Enfócame Enfócame También otra cosa Gente es que Puedes destruir Cosas Si O sea Destruir montañas Y se van a destruir Temporalmente Si bien Eso es bastante Piola Son animaciones Más allá Pequeños detalles Y bueno gente Técnicamente Eso ha sido todo Si tú quieres A ver un poquito más De este juego Detalle En la descripción Te voy a dejar Algunos videos Con la lista de reproducción De los Ves que puede entrar A Dragon Ball Nexus Ya a más detalle Sin más que decir Y esperamos que este juego Salga pronto Que también Lo metan Para dispositivos móviles Y si no Nos vemos en el próximo video Pimpollos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!